¡Buenos días! Bienvenido a nuestro programa Esperanza en Jesús. Soy Pastor Peter y es mi deseo ser una bendición a usted esta mañana. Vivimos en un mundo lleno de mucho desánimo y confusión, y quiero que usted sepa que hay esperanza en Jesús. No importa su problema, Jesús es la respuesta. En Juan 10, versículo 10, dice, Hoy quiero hablar de una pregunta importante. La pregunta es esta. ¿Qué autoridad tiene la tradición en nuestra fe? Muchas personas creen lo que creen porque han sido enseñados por tradición. Puede ser que su iglesia tiene muchas tradiciones. Puede ser que aún siguen la religión de su familia por tradición. Pero realmente, ¿cómo tan confiable es la tradición? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la tradición? En Marcos, capítulo 7, versículos 5 a 8, dice la Biblia, Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondiendo, él les dijo, Hipócritas, ¿bien profetizamos de vosotros, Isaías? Como está escrito, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En este texto, los fariseos regañan a Jesús por no seguir sus tradiciones. Pero Jesús les regaña a ellos por seguir las tradiciones de hombres y aún enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es muy importante para nosotros hoy en día. Muchos hacen cosas religiosas no porque son mandados por Dios en su palabra, sino porque son tradiciones religiosas que han sido enseñadas. Muchas veces las tradiciones están aún contra la palabra de Dios, pero personas desobedecen la Biblia para seguir sus tradiciones. Un ejemplo de esto es en orando a otros fuera de Dios. Muchas personas piden protección de los ángeles, de María, o de otras entidades fuera de Dios. Pero el problema es que no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. La Biblia nos enseña que solo hay un Dios y debemos orar a Él. De hecho, la Biblia nos prohíbe de orar a otros, incluyendo los ángeles. En Colosenses 2.18 dice la Biblia, Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios y a ningún otro. Para orar a otro fuera de Dios es la idolatría. Éxodo 23 dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, debemos ver que es muy importante que lo que hacemos, lo hacemos porque es lo que la Biblia enseña, no porque es lo que enseña una tradición religiosa. Porque debemos tener mucho cuidado enseñar por doctrina mandamientos de hombres. Gracias por escuchar nuestro programa. Esperanza en Jesús es un ministerio de Iglesia Bautista Victoria, ubicada en frente de Campo Santander en Río Negro y por Parque La Alhambra en El Carmen. Para más información o para escuchar más, le invitamos a visitar nuestro sitio web victoriarionegro.com. Dios os bendiga.